Petro versus el plan de desarrollo Editorial diario El Colombiano 20 de febrero de 2023 El plan de desarrollo del gobierno demuestra que muchas de las promesas que anunció Petro no se van a cumplir, como la entrega de 3 millones de hectáreas de tierra. Con su plan de desarrollo promulgado en 1961, el presidente Alberto Lleras Camargo inauguró uno de los hechos más importantes de cada gobierno, la presentación de la hoja de ruta o los principales programas y metas que cada presidente espera cumplir durante su mandato. Desde ese momento hasta hoy se han presentado 16 planes de desarrollo que, aunque con diferentes énfasis, todos por fortuna suelen buscar mayor bienestar para la población, más crecimiento económico, más seguridad y un país más equitativo. Cumplir con todo lo prometido es difícil porque los mandatarios se estrellan con la realidad, que termina por frenar muchas de sus promesas de campaña. Pero tal vez en ninguno de los casos de presidentes anteriores, la diferencia entre la realidad de los recursos había estado tan lejos de la ficción de los discursos, como en el gobierno de Gustavo Petro. Aunque Petro sigue prometiendo el oro y el moro cada vez que le habla a la galería, en el Plan de Desarrollo Colombia, Potencia Mundial de la Vida, algunas metas lucen muy distintas a lo dicho por el gobernante. Se ven más realistas y menos ambiciosas. Será porque el documento no fue elaborado por políticos, sino por técnicos y expertos como el actual director del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván González, un economista y académico de amplia trayectoria en el país. El documento condensó algunas de las cerca de 90.000 propuestas de las comunidades durante la realización de 51 diálogos regionales vinculantes, que finalmente quedaron plasmadas en 300 artículos. El plan ha sido objeto de polémica por las facultades extraordinarias que se le dan al presidente para, entre otras cosas, reestructurar al funcionar y crear nuevas entidades públicas. El programa aterriza varias de las promesas de Petro y fija metas más realistas, por ejemplo, respecto a la entrega de tierra prevista en 3 millones de hectáreas, González en entrevista reconoció que en Planeación Nacional nunca hablaron de esa cifra. Ya cuando uno empieza a mirar la complejidad de cómo se define el precio de la tierra, cómo se da la asesoría técnica o se financia, pues decimos que si logramos 400.000 hectáreas. Es una maravilla, dice el funcionario. En otro de los temas donde el DNP es más aterrizado, es en la transición energética. Mientras Petro sataniza los combustibles fósiles como el petróleo y el gas, en el plan de desarrollo se enfatiza que los hidrocarburos y minerales seguirán teniendo un lugar significativo. Y menciona que el sector minero energético representa el 7% del PIB, genera el 33% de la inversión extranjera, el 56% de las exportaciones y más de 500.000 empleos formales. Durante el 2021 aportó cerca de 8.8 billones de pesos en regalías, de las cuales el 26% provienen de la minería y el 74% de los hidrocarburos. Otras metas lucen modestas frente a las cifras del 2022. Este es el caso del crecimiento económico que el año pasado fue de 7.5%, y para este año se prevé el 1.3%, para el entrante 2.8% y para los años 2025 y 2026 se espera que la economía crezca el 3.6%. Este comportamiento no tendría un impacto tan significativo a la hora de generar nuevos puestos de trabajo, la secuencia de ansiedad y más demanda y dinamismo en todos los sectores productivos. A pesar de que el gobierno presentará una reforma laboral, su impacto para reducir la informalidad será marginal, si se tiene en cuenta que en el plan de desarrollo la meta para la formalidad laboral es del 42.5%, al terminar el cuatrieno, relativamente superior a la actual del 40.9%, es decir que la informalidad seguirá rondando el 58%. Lo mismo sucede con las metas de reducción de la pobreza que pasarán del 39.3% a 35.5% en estos cuatro años, a pesar de la creación de una renta básica para los hogares de menores ingresos. Un nivel de pobreza del 35% sigue siendo muy elevado en un gobierno que ha centrado sus discursos en ayudar a los más, quitando los beneficios a la oligarquía, en la que según Petro hacen parte todos los demás colombianos. No obstante, hay que destacar el compromiso de reducir a la mitad la tasa de mortalidad infantil en los menores de 5 años, pero debe hacer mayores esfuerzos que nuestros clientes. Por ejemplo, en la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, pues la meta es bajarla de 25.9% a 24.4%. Aquí hay que volver a recordar el título del plan, Colombia Potencia Mundial de la Vida. Así que no es coherente un descenso tan bajo en una cifra de homicidios. En materia ambiental, donde el presidente ha sacado tanto peso con la decisión de combatir el cambio climático, la meta de reducción de las hectáreas deforestadas es bajarla de 174.000 a 140.000 hectáreas, es decir, un 20% que luce cortos y la tal quiera proteger el medio ambiente. El plan de desarrollo pasará a discusión del Congreso en las próximas semanas, donde se espera un debate serio y aterrizado.